¿Cómo es? ¿Andas mal o no? Sí. Eso. Ya sabes que es tuyo. Cógelo. El primero. Este juego es pasar por el aro pero sin bajarse de bando. El que diga que es al centro ¿Cómo es tu nombre? Cuando dio a Ana sube el aro un punto y si luego vuelve que también llega al final y si nadie se caiga el equipo que lo abaste ¿Cómo se ve? ¿Qué equipo que lo haga? ¿Qué lo haga? Pero si os caiga el suelo si os caiga el suelo ¿Prepare de nuevo? ¡Va, va, va! ¡Pasado! ¡Pasado! ¡Prepare! ¡Prepare! ¡No! ¡Prepare! 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 ¡No, no! ¡No he dicho nada! ¡Aro fuera! ¡Preparado! ¡Aro fuera! ¡Que lo vea! ¡Aro fuera! ¡Y! ¡Y nada! ¡Fuera! ¡No! ¡Papá! 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 ¡No! ¡No! ¡No te quito pasar por allá! ¡No te quito pasar por allá! ¡No! ¡Uuuh! ¡Papá! ¿Y cómo hace con él? ¡Gracias! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Mientras cantamos! ¡Muy de Pedro, mi corte! ¡Van a decir, meterlo abajo a su dedo! ¡Olé! ¡Eeeeh! 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 ¡Ana! 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 ¡Vamos a darle una segunda oportunidad! ¡Eeeeh! ¡Vamos a darle una segunda oportunidad! ¡Muy rápida! ¡Bien! ¡A ver si en un minuto sois capaces de! ¡Pasar! ¿Cuál es? ¡Vosotros! ¡En un minuto! ¡Sin bajando! ¡Sin bajando! ¡Nos valván! ¡Sí! ¡Pasar! ¡Nos valván! ¡En ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!